Mi vida y el progreso de Etiopía. La autobiografía de su majestad imperial, Edamaui Halselasi, capítulo 19. Acerca de su visita a la Universidad de Cambridge. El vicerector, Dr. Edmund Courtney Pierce, hizo el siguiente discurso. Su Alteza. Ahora, disculpen, tengo que mencionar que esto se llevó a cabo en el año 1924 y por cual razón su majestad imperial es referido como a el príncipe heredador, su Alteza, Teferri Macconen. Siendo que todavía no tomaba su correcto lugar sobre el trono de Rey David. Continuando, dice su Alteza. Ahora, la autobiografía de su majestad imperial nos proporcionó una nota. Y la nota continúa diciendo que en la versión original, en inglés, agrega una raza muy celosa por su libertad. Y se refiere a los Etiopes. De hecho, en el Amhárico, dice algo por este sentido. Ahora, ¿por qué su majestad imperial no agregó esta porción en su autobiografía? Pues sería causa de especulación. Lo único que se nos ocurre es que su majestad imperial sabemos que es una persona que siempre tuvo en su ideología o en su verdad. Siempre tuvo ese deseo que todos creciéramos de estas pequeñas diferencias que se distinguen a través de estas palabras como raza. De hecho, recuerdo que dice algo por este sentido. Nosotros debemos llegar a ser más grandes de lo que jamás hemos sido. Más valientes. Más grande en espíritu. Más amplio en el callado. Nosotros debemos ser miembros de una nueva raza, superando pequeños prejuicios debiendo a nuestra ultimada alianza. No a naciones, pero a nuestros prójimos dentro de la comunidad humana. Quizás su majestad imperial, sabiendo lo sucedido. En especial me refiero a la experiencia de la casa de Israel disparcida a través de las cuatro esquinas del mundo. Y hablo de Israel, aquellos quienes son étnicamente como etíopes o hoy en día les llamarían por el, los nombraran negros. Y su majestad imperial, estando muy consciente de todo esto, es posible que sea su intento eliminar estas ideas que dividen. A una comunidad humana, con tales palabras como raza. Y su majestad imperial seguramente desea que todos seamos celosos por nuestra libertad. Y más allá de eso, que todos seamos colectivamente celosos por la libertad de la raza humana. Y claro, tenemos que mencionar que esto solamente es una opinión. Son suposiciones y no intentamos presentarlo como algo concreto. ¿Por qué su majestad imperial no agregó esta parte que dice una raza muy celosa por su libertad? Refiriéndose a los etíopes, pues no sabemos. Pero pues al menos hemos contribuido nuestra suposición. Y continuando dice, ¿Quién no conoce que la reina de Sheba, habiendo oído la fama de Salomón, llegó por camello cargando especia, oro y joyas para probar al rey con adivinanzas? ¿Quién no conoce que ella regresó a su país por ser una madre de todos los reyes? Y esto se refiere al haber concebido un hijo después de regresar de Jerusalén. Y este hijo, Meñalik I, hijo de la reina Máqueda de Etiopía y el rey Salomón de Jerusalén. Estableciendo la dinastía solomónica en Etiopía a través, o la dinastía davídica a través de Salomón y Máqueda en Etiopía, de donde desciende su majestad imperial, Edamao y Jalzelasi. Continuando dice, ¿Quién no recuerda cómo se revelaban los siglos su descender de David? ¿Quién no conoce su ser de la familia de la reina Kandese? Todo esto demuestra el establecimiento de su cristianidad sobre el todo de Etiopía y su posesión de una fe antigua sobre una larga historia. Un hombre quien había estudiado en el Colegio de Cristo en la Universidad Cambridge, ha, en años recientes, ha revelado a la gente inglesa la literatura y los libros de ley etíopes. Hoy entre nosotros está Teferi Maconan, el príncipe heredador. Él continúa en pasos de sus antepasados y tiene posesión y conocimiento superando el de los orientales y el de los egipcios. Él explora conocimiento antiguo, así como el moderno. Él ha estudiado todas antiguas tradiciones cristianas. Él se esfuerza por obtener ciencias modernas. Su Alteza Teferi Maconan es el primer príncipe heredador etíope que ha ido arriba en aeronave o avión, avioneta. Él ha causado que los libros de Juan Crisóstom y de Marie Shach sean traducidos del que es al Amhárico y fueron imprimidos en su propia prensa. Estos libros se encuentran en la librería de la Universidad Cambridge. Además, él ha construido una escuela para los niños de Etiopía. Él concluyó diciendo Nosotros, por esta razón, causamos conocer a todos ustedes que de Etiopía, el gran príncipe heredador y regente, su Alteza Teferi Maconan, la esperanza de Etiopía, quien es descendiente de los antiguos reyes. 1924